La entrada de la vivienda se aprecia sencilla, sobria, sin elementos superfluos. Nos invita a conocer el interior. La supremacía del blanco, combinada con las tonalidades grisáceas del hormigón, crean un equilibrio cromático perfecto, resaltando el resto de elementos interiores de la vivienda. La luz natural se adentra al interior de la vivienda a través de los grandes ventanales perimetrales. Los cuales dan acceso a la terraza exterior. La vivienda es la prolongación de nosotros. Nuestro carácter y personalidad se ven reflejados en cada rincón. Se agruparon dos habitaciones para formar el dormitorio principal, compuesto por vestidor y baño en suite, el cual destaca por su cabecero retroiluminado y su techo sin revestir. Se respira una hora minimalista, causada en gran parte por la obsesión de crear una vivienda la cual dispusiese de una gran capacidad de almacenaje sin dejar nada a la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!